Hola buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de MikeTJ Hoy vamos a enseñaros las novedades que tiene el mod de Jurassic Craft 2.0 Desde la última vez que la actualizamos Una de las novedades es que a la hora de crear un nuevo mapa En las opciones de mundo podemos crear la isla Nublar Que es este mapa que tenemos aquí, además está súper chulo Está muy bien diseñado, está muy bien creado Y en este mapa pues cuando el mod esté ya terminado Intentaremos construir nuestro propio parque jurásico, vale Empezaremos otra serie de nuevo, dejaremos la serie de Jurassic Craft Que estamos haciendo hasta ahora para empezar esta serie En este pedazo de, coño, dos caballos pegándose, en serio En este pedazo de isla, además está súper bien hecha Me mola el tema de subir también por encima de las nubes en algunos puntos Mira, por ejemplo, esto estaría por encima de las nubes Meteré shaders y todo para que tenga unos gráficos más bonitos, más resultones Pero bueno, lo que vamos a ver ahora es todas, todas, todas las novedades Entonces, la isla nublar que está dentro de este mod Es una isla que está, me parece que es una cuarta parte de lo que es la isla real Pero bueno, mira, fijaros que pedazo de praderas para que corran los gallimimus Y nada, para empezar, otra de esas novedades que hay es que si nos vamos a las opciones del mod Y nos vamos a las opciones de Jurassic Craft Podemos hacer que los mobs spawnen de manera natural, ¿vale? Esto significa que podemos, por ejemplo, hacer que en nuestro mapa haya un Indominus Rex Pues por ahí perdido, ¿vale? Y que lo encontremos Esto está muy bien, esto viene muy bien para hacer una idea que tengo en mente Que es hacer una especie, bueno, por ejemplo aquí en Isla Nublar Una especie de historia que sea escape from Isla Nublar, por ejemplo ¿Qué quiere decir esto? Pues que voy a llenar este parque, bueno, este parque estará lleno de dinosaurios Y nosotros tendremos que sobrevivir y intentar escapar de la isla, ¿vale? Tenemos que encontrar un bote, un barco, algo con el que poder escapar de la isla Voy a intentar a ver si veo algún, alguien que haya creado esta isla A partir de esta isla o de otra isla Que sé que lo haya creado todo el parque de Parque Jurásico Hay un montón de trabajos pero están casi todos a medio terminar Y no estaría nada mal encontrar alguien que haya hecho esto Y poner en un sitio aleatorio del mapa un bote y a buscarte la vida, ¿sabes? Pero bueno, vamos con las cositas, con las novedades ¡Oh, conejo! ¡Hola, conejo! ¡Conejo! ¡Hola, conejo! Las novedades, pues vamos a verlas ahora mismo Para empezar, cosas que no había anteriormente Y que, bueno, esto en la playlist 4 y la 3 seguramente estaban Pero no lo habíamos visto en el canal Es esto, esto es la vara de John Hammond que tiene el ámbar Vamos a ver a Mike con la garra de John Hammond ¡Oh, me siento John Hammond! Ya se me está poniendo blanco el pelo de la barba Pues esta es la varita que tenía John Hammond Desconozco si tiene alguna utilidad, más que la que es puramente estética Amber Keychain, que esto es un llavero con un ámbar Estos son, pues, cosas que ha querido poner el autor Sobre todo, esto es merchandising todo, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, un llavero de Mr. ADN Una figura de acción del anquilosaurio Esto quiere decir, a ver, me voy a cambiar de cámara Que es una especie de juguete, ¿vale? Mirad, un anquilosaurio chiquitito Por si queremos hacer alguna tienda o algo dentro Pues podemos llenar la tienda de este tipo de objetos Para que la gente los compre Es una quedada totalmente del creador del mod Pero es la leche, o sea, el detallazo que está dándole a este mod Por ejemplo, la figura de acción de nuestro amigo el heredasaurio El mongersaurio por excelencia El dilophosaurio, por poner así dinosaurios conocidos y que os gustan ¿Veis? Las figuritas Ahí tenéis a nuestro amigo también el dilophosaurio Que nuestro mod nos ha matado 50.000 veces, pero bueno Y vamos a poner la del tiranosaurio y la del velociraptor Por poner a raptir por aquí ¡Hola! Mira, ya tenemos un raptir en Minecraft Y la figura del tiranosaurio, pues un poquito más grande Además, mira, si la ponemos con el velociraptor, pues tiene un tamaño real Y queda bastante bien Más cositas que tenemos por aquí Bueno, tenemos las calaveras Por ejemplo, si queremos coger la calavera de, a ver, donde hay un espinosaurio por aquí Por ejemplo, un cosonatus no, porque es muy pequeñito Un carnotaurio, bueno, carnotaurio que sé que es un dinosaurio que os gusta mucho Pues, zasca, a ver, esto me parece que tengo que ponerlo en una vitrina o algo Porque aquí no me deja espanearlo Quizás lo esté haciendo mal Así que me acabo de llevar un file No, no, no me deja, bueno Vamos a lo que os gusta Que son los dinosaurios Y vamos a ver dinosaurios que no hayamos visto anteriormente El que han añadido En esta versión Es el Zenionapterus, ¿vale? Que es este dinosaurio que veis aquí Que no sé por qué no me deja poner el huevo Bueno, voy a spawnearlo directamente Ya acabamos antes Este de aquí, ¿vale? Este dinosaurio es, bueno, el dinosaurio, este reptil volador Es el último que han puesto Y vuela A ver si vuela Bueno, pues parece que no quiere volar Ahí, está ahí atascado No sé si es que todavía faltan cosas por mejorarlas Pero volar parece ser que no vuela mucho Voy a coger a ver el tenadorón Porque este sí que me parece que vuela Hola, tenadorón Fíjate que tamaño tienes Es que es mucho más grande Pues se queda igual Bueno, pues yo pensaba que volaría Me imagino que en una futura versión lo harán Pero bueno, no queda mal Vale, más dinosaurios que han añadido Desde la última vez Pues estoy mirando los nombres El trodón tampoco estaba Era ese otro dinosaurio que han añadido Y el segisaurio tampoco estaba El segisaurio Vamos a ver más, más, más Rogopsi estaba Parasolopus, Patricephalosaurus El ludodactilus creo que tampoco estaba De todas formas si estaba Pues mirad, lo saco otra vez El mamenchisaurio tampoco estaba El segisaurio, mamenchisaurio El moganopterus tampoco estaba me parece El lambiosaurio tampoco estaba La gillanasauria tampoco estaba Es que están añadiendo un montón de dinosaurios nuevos El chasmosaurio tampoco estaba Bueno, estos son los dinosaurios de la película Como pueden ser, bueno, son Charly, Blue, Delta y Echo Vale, vamos a spawnar aquí el apatosaurio Que va a salir un pedazo de dinosaurio Pues mira, aquí le veis Y le vamos a poder abrazar Abrazo, abrazo Este es otro, es un saurópodo Que han añadido Ya había varios El chasmosaurio que debería ser parecido Aquí está, otro herbívoro También tenemos por aquí La gillanasauria Hola pequeñín ¿Qué tal estás? El trodón Que además lo han hecho parecido A lo que vimos en Jurassic Park Porque viene aquí Esos ojos brillantes Que tienen y tal El segisaurio está por aquí también El ludodactilus Que es otro reptil volador Mamenchisaurio Que es otro saurópodo Por eso se queda un poco pillado Bastante más grande que el apatosaurio Por cierto ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, ahí, ahí El tema de la sangre es un poco heavy Ya lo vimos en el mod O sea, en el vídeo que hicimos De la pelea en el coliseo Ahí se han pasado un poco con la sangre Pero bueno, es verdad Si estamos pegando a un dinosaurio Debe salir sangre Vale, está aquí el Moganopterus Que también lo han añadido nuevo Y vamos a poner por aquí El lambiosaurio ¡Hola! Pequeñín ¿Qué tal? Vale, pues estos son los dinosaurios Que han añadido nuevo Desde la última vez Que estuvimos echándole un vistazo Al mod Y hay muchísimas más novedades Vamos a irnos por aquí arriba Por ejemplo Esta esplanada de aquí Y bueno, si siguen viendo los dinosaurios Otra cosa que me gusta Es el tema de De los 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 Que se ve desde muy lejos Y eso Mola mucho Porque a lo mejor estás aquí en una montaña Y ves a los pedazos de De saurópodos Desde arriba Y dices tú Madre mía lo que hay ahí abajo ¿Veis? Si me pongo aquí Se siguen viendo Bueno, el apatosaurio desaparecido Pero el El Mamenchisaurio sigue ahí todavía Más cositas que han Añadido Ya hemos visto el tema de los huevos Que funciona de la misma manera Que Que vimos en En Vamos, que estamos viendo La serie de Jurassic Craft Esto es el tema del ADN También Podemos Coger Ropa Y O sea Trozos de piel y tal Que imagino que se podrán hacer muchas cositas Todavía Bueno, ya sabéis que todavía El mod no está terminado Por lo tanto Hay muchísimas cosas Que están sin terminar Hay bastantes objetos Que no se pueden Dropear todavía ¿Vale? Hay Para hacer algunos crafteos No se puede sacar algunos objetos Eso es un poco La putada Por lo que no estoy haciendo la serie en el canal Pero bueno Cositas Mosquito Nambar Que esto ya lo Esto ya lo hemos visto Es Bueno, es el Típico Nambar Como el que tenemos en el mod De Jurassic Craft anterior Afiti Nambar Esto es para Quizás para Otro tipo de dinosaurios Como pueden ser los reptiles marinos Larva marina Entonces esto es para otra cosa No se que será Pero bueno Plaster and Bandage Esto ya lo vimos En el mod En el vídeo De como se creaban dinosaurios Desde cero Esto sirve para envolver los fósiles Por ejemplo Si yo me voy aquí Y pongo fósil Bloque Este Que sería cualquiera de estos Lo pongo aquí Necesitaría esto Para envolverlo Para ahora Con un pico ¿Dónde estás? A ver Voy a coger un pico Pico, pico, pico Cogemos el pico diamante Para con esto Dropear Los Los fósiles ¿Vale? Necesitamos Envolverlo Para no dañar el fósil Es lo que nos han querido enseñar En el mod Vamos a volver al mod ¿Y qué más cositas? Tenemos Los tubos vacíos de ensayo Las jeringuillas también Estas las tenemos que llenar Pues por ejemplo Aquí está llena de suero Aquí está llena de Vamos a las cubetas Unidad de disco duro Imagino que para guardar Los datos de los dinosaurios Porque ya lo vimos Que tenemos que meter CDs Para guardar la información Y probablemente con esto ahorremos El láser Que tampoco le he visto No sé qué utilidad tiene Bueno Más muestras de ADN Petridis Que tampoco recuerdo qué era Esto imagino que será Para hacer las plantas Black blueprint Esto imagino que será Para hacer Algún tipo De No sé si para poner Algún póster Es para lo que se suelen Usar los blueprint O para aprender Algún tipo de Nuevo dinosaurio No tengo ni idea Qué idea le quiere dar El creador al mod Esto me gusta mucho Que es el padoxin Que vamos a poder hacer Carteles Para decir Que es cada Recinto del parque Por ejemplo El trodón Pues elijo el trodón Pero todavía creo Que no está Operativo Porque no puedo Poner nada Esto ya lleva Así bastante Bastante Tiempo Es un poco Me da un poco de rabia Pero bueno Imagino que irán Añadiendo cosas La verdad que Lo que quiere pensar El autor O sea es Tremendo Las jaulas Imagino que con esto Podemos mover A los dinosaurios Si no No le veo otra utilidad A las A las cajas Pequeña caja de cristal Paleopat Esto es muy útil Esto es el pad Pues eso Para podemos ver La Dinopedia Hello Mike TJ Bienvenido a la Dinopedia Usando la Dinopedia Tú puedes encontrar Toda la información Que necesitas Para empezar A crear dinosaurios Vivientes La hora La han puesto Rollo GTA Para que pasen Más deprisa Field Explorer Usando Field Explorer Tú puedes encontrar Todos tus archivos Flappy Dino Esto es un juego Que han creado Como el Flappy Bear Pero en el que manejamos Un bonito Teranodon Pues eso No sé Como se vuelve Para atrás No sé si Es que no está hecho Vale Con escape Minimapa Tenemos un mapa De la isla Nublar Para ver las localizaciones Y de todo Está muy bien también Y seguridad Que todavía no está Disponible Pero que imagino Que tendrá Muchísimo que ver Con Con el tema De las vallas Etcétera Etcétera Vamos a cambiar El día Bueno Vamos a dejarlo de noche Que más da ¿Qué más cositas tenemos? Tenemos también Esto es la Iron Blade No sé qué es No sé si se supone Es que no tiene tampoco uso No sé si es un arma O algo O invitamos por aquí A Kylo Ren El tema del Needless Tampoco sé qué El Aidenrod Tampoco tiene utilidad Esto es para las plantas Esto está muy bien Y esto lo vimos En Jurassic World Esto es un tracking Para meterle a los dinosaurios Y poder seguirlos Mira vais a verlo ahora Vamos a metérselo Por ejemplo Al Mamenchisaurio Entonces en el minimap Podemos ver a los dinosaurios En el mapa Donde están Por si hay alguno Que hayamos perdido En algún recinto Hola Mamenchisaurio Ya está Te tenía que pinchar Vale ya está Entonces si nos vamos Con la dinopedia Al mapa Días existidos 95 Ah vale Esto no sé si es Lo que le queda Si nos vamos al minimap Debería aquí salir El Mamenchisaurio Lo que yo creo Que tampoco está implantado Todavía Y bueno Luego el helicóptero Aunque esto Esto Nos tiene que dar igual Porque tenemos Otro mod de helicóptero Además que no se puede Coger todavía Pero vamos a moverlo Lo bueno Pues que es un helicóptero Igual que lo que hemos visto En Jurassic Park Operación Genesis Es muy liviano Por lo que veo Porque lo puedes mover De un golpe Y nada Pues poquitas cosas más O sea Os quería enseñar un poco La pre-release 5 Y que vierais Lo que se está cociendo En Jurassic Craft Lo que tiene ganas El autor de hacer A donde lo quiere enfocar Me parece No porque me gusten Los dinosaurios Pero me parece Uno de los mods Más currados Que he visto en Minecraft Que tiene más lío Bueno aquí tenéis Un montón de plantas De la época Que podéis poner Con los dinosaurios Estos son los bloques Reinforce bricks Etcétera Etcétera Que son especiales Bueno por ejemplo Este bloque Pues puede valer Para hacer algún tipo De edificio Etcétera Etcétera Bloques de seguridad Hola trodón No estarás intentando Pegarme Porque tengo el mod Tengo el mod O sea Estoy en creativo Y no me vas a poder hacer nada Más cositas Más cositas A ver Esto A ver el encontro Fuera Más cositas Más bloques El bloque de gypsum Bueno Los bloques que veis aquí Reinforce stone Son bloques Pues para hacer construcciones Y que queden bastante chulas Bueno las máquinas Las han simplificado Ya no hay tantas máquinas Como antes O sea sigue habiendo Máquinas como vimos Pero hay menos No sé si porque El autor pues ha preferido Simplificar un poco El tema de la creación De dinosaurios Tenemos el El grinder del fósiles Que sirve para limpiarlo Tenemos el cultivador Tenemos El extractor de ADN Que esto es lo que hemos visto Para los fósiles Y poquitas cosas más Ahora sí que sí Ya sí que tengo poco Que enseñaros Bueno estos son los trozos De dinosaurio Por ejemplo Si cogemos un filete De este gusario No sé si se lo podremos dar Al trodón Hola trodón Come Come Vaya va a decirle Que me está haciendo el trodón Y poco más Esto es lo que nos presenta La pre-release número 5 De Jurassic World Jurassic Worldcraft Lo vamos a llamar así Por el tema de que han metido Un montón de cosas De Jurassic World Por ejemplo En Indominus Rex Sé que tendremos que meter El combinador de ADN Para hacer híbridos Imagino que tendremos que hacer El mismo híbrido Que vimos en la película Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Y nada Según vaya saliendo novedades Y cuando esté el mod completo No tengáis dudas De que lo vamos a jugar aquí Porque tengo muchísimas ganas De empezar con este mod Y sobre todo empezar En esta pedazo de isla Y currarme aquí un parque Que vais a alucinar Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!